Se van a mirar, se van a mirar, se van a mirar Vale, está viniendo un poquito alrededor Ve que no es absolutamente nada Que raro, ¿no? Mirar hacia allá, ver quién más hay por aquí Ahí me escucha, me escucha, me escucha Sabe que voy a venir justamente por esta posición, pese que no hago ruido Y antes de que aparezca, Perifire, ¿vale? Aunque aquí no se vea, hace un Perifire Aquí más de lo mismo Vas a salir a aparecer, lo sabes Vale, otro Perifire Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, bienvenidos al capítulo número 6 de Ranked Permadeath No sé por qué he hecho un 1 y luego no he puesto un 5, pero bueno Amigos, en este sexto episodio vamos a matar a todos A ver, no es la idea, pero uff La verdad es que os acordáis del último día que dije que estaba muy motivado, estaba muy a full, estaba muy cuchao Pues hoy no estoy cuchao, ¿vale? Vamos a decirlo así Pero bueno, no pasa nada Amigos, hay que solucionar esto porque tenemos un problema, ¿vale? Como estáis viendo, aquí apenas quedan un tercio vivos y aquí prácticamente dos tercios vivos Hay que solucionar eso, ¿vale? Pero esto no queda absolutamente casi nadie, qué barbaridad Voy a hacer la captura rigurosa, ¿vale? Para saber con quién puedo jugar y con quién no Y vamos a darle Gente, me habéis hecho un par de ideas, bueno, me habéis hecho bastantes ideas muy chulas, la verdad Y una de ellas me ha encantado Que en este caso es, un segundillo, vale, ya tengo esto aquí abierto Vale, perfecto, para que tengamos personajes Una es, ¿os acordáis que os dije que por cada personaje, perdón, por cada alfapack que nos tocase y tal Podría revivir a un operador? Digo, me ha gustado, o sea, esa idea me gustó Pero alguien me la ha matizado algo mejor, ¿vale? Le ha añadido cosas Imaginaos que ahora mismo aquí me sale un amuleto para Tachanka Pues sería Tachanka el personaje que podría revivir, ¿vale? O sea, ya después si metemos esa aleatoriedad, ¿vale? De que, oye, que nos toque un alfapack jugando y tal Le metemos más aleatoriedad posible, si cabe, con un... Vale, según lo que te toque en ese alfapack es lo que puedes revivir ¿Y qué pasa si ya tienes, o si te toca, por ejemplo, algo para Glass y ya está Glass vivo? Pues te jodes, ¿vale? Y pierdes la oportunidad No sé, creo que también es una buena idea La verdad es que me ha gustado mucho, así que... Ole tu juego, pistola Vale Uy, no nos queda casi nadie, ¿eh? Gente, qué barbaridad También he estado viendo que he cometido errores, según parece, con... Eh, Canamelo, eh, él la tenías viva en el capítulo tal Y luego la tenías, eh... No, perdón, la tenías muerta en un capítulo y luego estaba viva Digo, me cago, un 10 Eh, me pasó lo mismo con otro operador Digo, hostias, a ver, eso es fallo mío porque al final lo que hago es Intento apuntar por aquí y mientras lo matan y tal Oye, pues este operador ha muerto Pero es raro, ¿no? O sea, es raro que se me pase porque luego cuando se acaba la partida lo que hago es Oye, todos los que tengan aquí apuntados, pues venga, mueren Y una vez que mueran, venga, pues si hemos ganado la partida, revivo Ay... Otra cosa que a mí me ha gustado mucho, gente Pues que hoy he dormido... He dormido poco, la verdad Hoy he dormido poco y no estoy cuchado, la verdad Hoy, lo siento mucho, no estoy muy cuchado Otro idea que también me ha gustado mucho es la de... Se me ha acabado de olvidar Blum, 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 blum Ah, vale, sí ¿Os acordáis que os dije? Vale, ¿qué va a pasar cuando me quede sin operadores en un lado? Y del otro también sigue habiendo operadores Vale, pues lo que voy a hacer va a ser sacrificar operadores de un lado Y así revivo operadores del otro Me parece estupendo Pero lo que voy a hacer es Imaginaros que quiero sacrificar aquí a tres operadores Pues no voy a decir este, este y este No Voy a asignarles un número a cada uno de ellos Y luego con Google voy a poner Dime el número del uno al no sé cuántos ¿Vale? Y el número que me salga, pues eso lo sacrifico ¿Vale? Creo que es lo más justo, lo más... Lo más chulo ¿Vale? Lo dicho, todo este tipo de ideas Van a ser ideas Bueno, esto por ejemplo sí que lo podría hacer ahora Pero bueno, la gran mayoría de ideas que estoy aportando Como estáis comentando y tal Van a ser para la siguiente temporada ¿Vale? Esta va a ser como una temporada de prueba Va a ser como la primera temporada en este aspecto de Ranked Permadez Así que a ver qué tal, la verdad Por cierto, me gustaría La verdad es que alguien también hiciera este reto Y que lo, oye, que lo probase A ver hasta dónde llega Con estas mismas reglas Con todo y tal Porque parece muy fácil el tema de No, hoy es que por ejemplo ahora mismo Estamos en bronce 1 Llevamos cuánto, 17 partidas creo que llevamos Creo que sí, 17 Porque lo miré ayer 17 efectivamente Tenemos 17 partidas Y ostras, no es fácil jugar con operadores Que no te gustan absolutamente nada Y que si mueren No vas a poder utilizarlos ¿Vale? Porque bueno Así es esto, amigos Es un poco de lo diferente de este juego ¿No? Amigo, ¿qué pasa? ¿Va a empezar ya esta partida o qué? Bueno, pues nada, paro Vale, amigos Ha tardado unos 5 o 6 minutillos en encontrar partidas No pasa nada Me estoy grabando, ¿verdad? Estamos grabando Tema rangos Champion Diamantes En otro equipo En el nuestro Nada, poca leche Vale, gente Mientras estaba por aquí esperando y tal He estado viendo más comentarios Ahí hay una idea que me ha gustado Aunque la veo improbable de que ocurra ¿No, gente? Que estamos en ataque Vale, vamos a ir poniendo ya esto Para ver qué operadores puedo Jugar en ataque Es esto Vale La idea es la siguiente ¿Vale? Que había comentado En este caso Golombo ha sido ¿Cómo se llama? Golombo Vale, dice Idea para añadir dificultad Cada vez que bajes de rango Mueren dos personajes Es bastante Tocha Es bastante Fea Pero tened en cuenta Que es muy, 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 muy Muy raro Que se baje de rango Vale, al menos con este MMR ¿Por qué? Porque te dan ciento y pico puntos Te quitan ocho Es raro La verdad Que bajes de rango O sea Es casi imposible Vamos a decirlo así ¿Vale? Pero bueno Un deimos quieren matar ¿Qué estamos? Entre otro Remoto Remoto Okidoki Luego Otra idea Otra idea Ah, bueno, sí Más ideas que está habiendo, gente Claro que tengo Lo tengo todo pre-apuntado Si hago, por ejemplo Una baja cuchillo Es una vida extra Tiene su parte de A ver, es muy fácil No sé qué Ya solo para matar De una manera De vida extra Sí, pero al final Tenés en cuenta Que es matar a cuchillo O sea Y entiendo que ese matar a cuchillo No vale matando a alguien Estando tirado en el suelo La verdad Tiene que ser cuchillo De 100 a 0 ¿Vale? Nada de un tío Que haya tirado al suelo Venga, le meto con el cuchillo No Tampoco vale ni ser escudos ¿Vale? Por eso hay la dificultad Vale Ataque ¿Qué parador puedo meter? También he visto otra idea Ahora que estoy viendo aquí La lista esta Y he visto montaña Que la vamos a coger Como un campeón Esta verdad Sí Vale Otra idea que he visto Bueno, ha sido Ha sido una idea Es que Que hay un límite De poder revivir a alguien ¿Vale? Es decir Que yo ahora mismo Creo que al que más he podido revivir Creo que ha sido montaña ¿Vale? Y no sé cuántas veces Lo he revivido ¿Vale? Pero que haya un límite De revivisiones ¿Revisiones? Revisiones Suena horrible Eso no tiene que ser normal Y para eso Y por eso O sea, lo he dicho ¿Vale? Esa plan Tiene lógica ¿Vale? Que a lo mejor No se puede revivir A un operador Más de dos veces Eso me molaría La verdad Dos veces Tres veces Es que al final Si no es como Vale Lo que dije al principio ¿No? Que no lo hice así Porque No sé Porque creo que es injusto ¿No? O sea, imagínate Que mi operador Fobrito es Es ran ¿Vale? Y la uso todo el rato Venga Uso a ran Ganamos una ronda Plan No sé qué Ganamos otra Perdemos Bueno La matan Perfecto Luego cojo y la revivo Luego a la siguiente partida Vuelvo a jugarla con ella Tal, tal No sé qué Venga Y luego La matan Y la revivo Y así todo el rato Es como Es rarrete ¿Sabes? Estoy que me pierdo Ay Me he perdido Gente Estoy borracho Estoy borracho Esto está estupendo Vale Pues a ver Que tal se da todo Vale Tenemos un Thatcher Perfecto Lo he dicho Hoy no estoy muy cuchao Eso Tienes en cuenta Antes de nada Vale Seco un poquito las manos Vamos desayunando Aquí Me he hecho unas tortitas Llevo un par de días Haciendome unas tortitas Así de De avena De proteína Qué barbaridad La verdad es que no me molaría nada Morir así de una De primera Qué grande ¿No? 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 No puedo hacer nada Contra ese Vale Que me voy a poner Demás aquí ¿Es un floor? ¿Viejas ahí ni de pila? No hay nadie aquí ¿Verdad? Lo he dicho Me he puesto delante De la ventana Pero como habéis visto Venía el Cermex detrás Digo Lo que me faltaba ya Literalmente Hacer eso ¿Sabes? Vale ¿Puedes abrir? Ay No tengo las Pains Qué putadón Tío Vale Aquí tenemos Lesión Ese lesión Me va a joder Pues eso Me va a joder Bastante Es que no tengo A mi pana Tú Tengo una Escalera Lo malo Es que me venga Por atrás Vale Cúrame mi espalda Tío Y lo mata Tío ¿Qué ha sido esto? ¿Qué? Ha sido Lesión Eh No ¿Quién ha sido? Da igual Todos tienen PIN normal Y yo tengo PIN normal ¿Qué? A ver No me toques los cojones R6 La verdad No me hagas jagarme Ya en toda vuestra puta madre Así de primera hora La verdad No me hagas jagarme En toda vuestra estirpe gitana Te lo juro Qué barbaridad No, no No pasa nada No No pasa nada Vamos a bajar Tranquilito Ha muerto Ya está No pasa nada Ha muerto No, no, no No voy a decir nada Vale Vamos a poner Montaña Ha muerto De una manera muy justa ¿No? Literalmente como murió La última vez Que bárbara ¿No? ¿Por qué también le he hecho El puto jugo este gente? Yo no me engañaron Cuando supe De que iban a Rebloquear los escudos Y tal Dije Wow Yo era ahora Porque están putamente rotos A la hora de La desincronización Que hay en este juego Que tú ves una cosa Y el enemigo ve otra Literalmente lo que acaba de pasar Me ha dado un escudo por delante Me ha dado por aquí En plan Vale, pues he muerto Pues muy bien hombre Está estupendo En fin Luego que pasó Pues si hicieron estos cambios Dije vale A ver si lo han arreglado Pues una mierda Me he comido Vale, me voy a estar aquí No sé que estoy haciendo La verdad Estoy pensando en como No cagarme en su puta madre Mira que es una pena Porque ese me lo tenía ya comido Tío Qué barbaridad Se supone que Twitch está vivo ¿Vale? O sea la captura que he hecho Fua Tío ¿Qué es esto loco? O sea ¿Qué es esto de hermano? Bueno Podéis mirar los putos Spawn Aquí la gente Qué puta barbaridad Vale tío Este chaval Me gustaría revisarlo Entre tú y yo Personalmente Me gustaría revisarlo A ver si es el último Que mata Y vemos que Que ha ocurrido Vale Se acaba de dar vida Con el otro Porque además Han sido Prefire No has esperado ni a verme Han sido Prefire Vale Se ha ido uno de los nuestros Pues nada A esperar un poquito De hecho Me gustaría revisarlo La verdad Ese tiene el modo streamer Tiene modo streamer Todo A ver Es el Nada O sea Modo streamer Está actualmente diamante Pero no puedo ver mucho más La verdad Lleva 309 partidas No Otros dos respawns distintos Mira que ha caído despacito Y justamente me ha hecho el Prefire Casualidades ¿No? De juego Como decirlo así Venga no gente Me ha devastado Que se morieran dos Delante de mi puta cara Tío O sea Muy bien Vale Vamos a revisar Estos dos muertos Docaevi ¿Podréis jugar algún día con Docaevi? Pregunto Vale Pues esta Apuntamos Venga Apuntamos Montaña Twitch A ver Es que Dudo que haya estado corriendo En el último momento Eso me refiero Me ha podido ver la sombra tal y cual Con todos los sitios que hay para Gente Lo siento mucho Pero me parece muy raro Como me ha matado Vale Eso me parece muy raro Es decir Con los sitios que hay para meter Y coger esa información O coger ese ángulo Es decir Que yo en lugar de haber hecho eso Que de hecho Mi idea no era Asomarme por ahí Mi idea era directamente Asomarme desde aquí atrás Para ver De manera directa Vale Es decir Yo estaba por aquí Vale Yo he venido por aquí atrás Y mi idea principal Era haber venido por aquí Era directamente Haber venido por aquí Vale Ya que así tengo la puerta De manera directa Vale Se pone a mirar eso Vale Bueno En fin No sé Cositas Vamos a verlo También hay que hacer eso Gente Que ponemos No digo aquí Vale Ya que aquí de momento No sabemos nada Hemos visto solamente una ronda Y ha sido Ya está Rara Vamos a decirlo así Que va a pasar Cuando encontremos un hacker Y Que va a pasar con eso O sea Eso cuenta igualmente Me imagino que sí Que debería contar igualmente Hay que ser justo Ese mismo Está ahí el pavo A ver Caramba Me cago en sus putos Muertos O sea Es que Literalmente Lo siento mucho Digo Quería ver si este Era el pavo Para saber si Llevaba algo raro Joder A ver Me va a parecer Muy raro Y mira que está Haciendo esos baiteos De me pongo Me echo un poquito Para adelante Y tal Ahí no me he disparado En cuanto sigo me he disparado Es cuanto he disparado En cuanto he levantado La cabeza Digo Creo que Creo que lleva mierda Igualmente Luego vemos El modo El modo repetición ¿Vale? ¿Quién era? Voy a ir a este Por la verdad Es que empezamos muy bien El primer capítulo De De la primera partida De esto Este pobre va bastante jodido Vale Le puedo ver aquí fuera Taca, 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 taca Dale Ya que te lo tienes encima ¿Qué coño? ¿Por qué ha hecho eso el vigen? O sea Estaba escuchando Y no sé Venga va A ver Esta si la perdemos mejor No quiero jugar esta partida Verdad Métete Métete Qué buena Muy buena Muy buena ¿Estás en pin 5? ¿Estás en pin 5? Plan, plan Plan Justo plan Justo plan No importa Muy buena Justo Justo Prefiero perder land No quiero jugar esta partida Quiero verificar ¿Qué es esto? Es una pena Porque antiguamente En el tracker En las aplicaciones estas De ver las estadísticas de la gente En mitad de la partida Es una pena Pero antiguamente te decía Si iban en equipo ¿Vale? Hoy en día ya no ¿Por qué? Porque Ubisoft es así De guay Y viola Las políticas de privacidad Y no tiene que saber La gente con quien estás jugando Pues a ver Te cago un poco Con tu estampa ¿Verdad? Vale Defensa La verdad que ha sido increíble Defensa Vamos a coger un operador de mierda Voy a coger un tubarado ¿Qué tenemos? Mira Vale Tenemos miradar Que me pillo Más que nada porque quiero verificar todo esto La verdad Y aquí es que van a perder esos operadores 100% O sea entonces Vale Y apuntar igualmente Aquí apunto Ha muerto Sledge No tiene ningún sentido Eso que ha hecho de mirar hacia un lado Y luego cuando Cuando O sea es decir Por la pared y mirar hacia un lado Y luego cuando sale Antes de verme Dispara justo al otro No tiene sentido ninguno Y te pones a ver el ping Y que es que no tiene nada que ver con el ping Nada tío Dispaticio Igualmente lo he dicho Después de esta partida Es moción Sin la revisión Quiero verlo Porque que se haga una cosa Rara Bueno Vale Pura casualidad O sea Pura casualidad Se hagan ya varias Todo el rato Constantemente Tal tío No eres No eres bueno como para hacer Para tener ese timing perfecto ¿Sabéis? No tenemos nada para chapar No tío Vale Ahí Pues ese era tú Ese era Toma Galletón Eso es ventana ¿verdad? Están mirándose los piececitos Mientras que sea así que así Estamos perfectos Lo bueno es que además no pueden matarme O sea No pueden tirar nada Esas vainas La verdad Mal trabajo Aquí nos vemos Asi que si se mire ¿En serio? ¿Qué barbaridad? Así que el tío Ahí de ladronera Después de no sé Después de minutos Y algo Yo creo que va para la sala No me he puesto a mí hacia atrás Porque me ven mis panas No me he puesto a una casa ¿Tengo tiempo fuera de la ventana? Estoy un poco ya mentalmente devastado, eh, la verdad Tío, lesión Me cagan tu sirpe india, tío Qué barbaridad Digo, el de ventana no pasa nada porque me cubre el puto lesión ¿Cuánto? ¿Cuánto en domes? ¿Cuánto en domes? ¿Cuánto en domes? Ay, qué barbaridad Lo he dicho, mentalmente estoy devastado, la verdad Ya has dicho que he empezado el primer capítulo Que no estaba escuchado Ok, mira ahí Claro, mire el pasillo Puta, puta Es que no quiero jugar esta partida, gente Lo siento mucho No quiero jugarla, tío Ala, y se mete Ala, madre mía ¿Qué es esto? Se mete con la papa Qué barbaridad Ya, le he dicho No quiero jugar esto, siento mucho Me niego completamente, tío Más que nada porque mi cabeza no va a parar hasta que no diga Vale, pues ese tío lleva mierda o vale, ese tío no lleva nada Pero no quiero jugar esta partida ya ¿Sabéis? Me parece perder el operador porque sí y no me apetece No quiero coger a Fenrir aquí, está vetado Hasta a mí menos Estamos en el mismo lugar, sí No, no estamos en el mismo lugar Él así que viva todavía Vámonos de aquí Que habrán ellos las rotaciones y todas esas mierdas Voy a cerrar yo aquí abajo ¿Cierras tú? No, vale Voy a cerrar aquí abajo Me voy a quedar yo para aquí Quiero Quiero verificar al 100% lo de ese nota, tío Lo siento mucho Voy a poner una superficie que sea más o menos wallbaniable Vamos a decirlo así Y esto por si Decido retroceder Que ha muerto De la ventana, tío Eso es un putado grande Está bien Es este 100% lleva gente 100% O sea, 100% Mira esto, mira Es que lleva 100% Es que no mucho, tío Su puta madre, tío Es que Qué asco de gente, tío Cómo tendré ese puto sentido, tío Es que puta barbaridad, tío Es que me está dando toda la puta rabia No, y le pega a cual van a ese Pues vale, tío Vale, va a ser Va a ser el que va a matar Va a ser las, tío Sus putos muertos Y maldigo visos Por no hacer las cosas bien, tío Qué puto sin sentido, tío Reportas Qué puto sin sentido, tío Voy a ver igualmente a repetición ahora, eh Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Qué asco de compañía Te lo juro Qué sin sentido Que se ponga a piquear ahí ¿Quién cojones está defendiendo esa posición ahí abajo? Ahí, justamente ahí No tiene sentido Qué subnormalidad, tío ¿Dónde estoy? Basualmente es el único que tiene el modo streamer Lo he dicho No va a hacer absolutamente nada Se pone directamente Mira cómo va mirando al... Es que mira cómo va mirando al puto dron a través de la pared Es que esto es de puto anormal, hermano Mira cómo va mirando al dron detrás de la pared Mira esto Qué coño se estará activando, ¿sabes? Qué coño se estará activando aquí mi hermano La normal, tú El que se cayó de pequeño Qué barbaridad Qué puta barbaridad, tío Faltan cinco segundos para la inserción El objetivo de los atacantes es localizar una bomba y desactivarla Espérate Espérate Madre mía, mi pana Tú ves que no se cortan y... Mira esto Madre, pero tío Es que esto me caga en su puta madre Lo siento mucho, la verdad Por vosotros Y por esas personas que me escuchan Mira esto Venga, vamos El puto... Lo peor que tendré en el puto chat En los comentarios Un puto anormal diciendo que este notas no lleva nada Me cago en su puta madre también, la verdad Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, la verdad Qué barbaridad Lo siento mucho Me ha cabreado este puto hijo de la grandísima... Vergas Lo tengo delante y le saco la lengua con la mano, tío Te lo juro, ¿eh? Y se la meto por el ojete Qué barbaridad Qué asco de gente Mira Nada, no lleva nada Y lleva dos horas quieto, que es lo peor Dos horas quieto lleva No revisa absolutamente nada Y encima es lo peor Que esta puta ronda Ha empezado, sí Disimula ahora Sí, venga, sí Venga, dos a la derecha y una arriba Venga, no miras ni para la derecha Ni si hay brecha abierta Nada Directamente al de la izquierda Nada, tío Eh... Puro timing Hostia, llevo ya puto nueve años en el juego Este, nada Prefer a este Vale, prefer a este que lo mata Venga Nueve años llevo en este puto juego Para saber cuando alguien hace algo raro y sin puto sentido Y menos en esto que es un diamante sin más Que me dice que es un tío que es champion Pues dice, vale, pues todavía Tiene un timing perfecto Porque es muy bueno Dudo que sea tan bueno, amigo Vale, esta ronda más de la misma Hasta que no hace absolutamente nada Vamos a dar un poquito para atrás Porque aquí es cuando ha salido A mí cuando me ha hecho esto Ya he dicho ¿Qué sentido tiene que me haya hecho eso ahí? ¿Sabes? Cuando no tiene sentido Más que nada Porque no es algo típico Que te pique desde ahí Sino que te pique directamente de frente Se van a mirar Se van a mirar Se van a mirar Vale Está mirando un poquito alrededor Ve que no es absolutamente nada Que raro, ¿no? Mirad hacia allá A ver quién más hay por aquí Ahí me escucha Me escucha Me escucha Sabe que voy a venir justamente por esta posición Pese que no hago ruido Y antes de que aparezca Perifire Vale, aunque aquí no se vea Es un perifire Aquí más de lo mismo Vas a salir a aparecer Lo sabes Vale, otro perifire Y ya lo que me ha dicho a mí Tío, no tiene ningún punto de sentido Que este tío haya hecho eso ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? De que este, notas ¿Vale? Se quede En esta ventana Esperando Sin que el Thatcher Haga ningún tipo de ruido ¿Vale? Que el Thatcher lleva aquí quieto Si os acordáis Literalmente lleva Pues igual lleva un minuto Estando quieto Pues este puto anormal Se queda aquí ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo se queda? Está en 1.27 ¿Vale? Aunque el tiempo está Pues en fin Como todo en este juego Puto bubeado Sabe que viene Sabe que viene Sabe que viene Y se la enchufa En los dientes Pedazo de mongolo ¿Qué barbaridad? ¿Crees que a ese tío Le va a pasar algo? No ¿Y sabéis por qué? Ay No puedo verlo Lleva 210 partidas La temporada Gente 210 partidas ¿Crees que Después de 210 partidas Ahora se ha vuelto Menos cantoso? No Lleva así desde el principio Y le da Es que le da exactamente igual Vamos a ver Esta última ronda ¿Vale? Voy a hacer esto a los cojones Y me voy a meter Es que me cabrea Ya la verdad Me cabrea ya Porque para un vídeo normal Pues vale Lo grabo Contenido puro y duro Aquí Y me jode la vida entera Lo que más lo he dicho Digo Si es hacker Pues me jodo los cojones Y muere igualmente El que haya matado Un segundito Mira esto Y lo está viendo ¿Qué coño? ¿Cómo es tan malo? O sea Está apuntando A saber qué coño está apuntando ¡Qué barbaridad! ¿Qué sin sentido? Sabe que hay otros tres Por aquí Aquí lo bueno Pues se lo carga Alguien del equipo ¿Eh? ¡Claro! ¡Claro! Este soy yo ¡Claro! Esto vale Ahí dice Pues es Anormal Vale Ahí no ves nada Ah sí Justamente aquí Cuando digo Vale Apunta hacia una posición Y sale justamente Con el trackeo hecho Digo ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué no tiene sentido? O sea No tiene sentido Al nivel de Vaya ¿Cómo sabe que hay gente ahí? No tiene sentido Ninguno tío La verdad Son nueve años Los que yo voy a jugar En este juego Para saber Cuando algo es lógico Que se haga Y cuando no ¿Sabes? Y cuando algo Lo ha podido hacer Alguien que sabe jugar Y cuando algo Lo hace alguien Que no tiene Puta idea del juego Si os da cuenta No revisa absolutamente nada Porque va viendo A través de esto Con el guajar ¿Vale? Aquí no sabe Que lo otro lado está viendo Ve y le suelo a la polla Está ahí dentro Lo bueno Voy a ir a por este Sí Intente Sí Es que eres hijo De la grandísima Puder Es muy malo Tío Intente disimular Porque claro ¿Cuánto iba aquí El notaje este? Ocho Ocho a uno iba En dos rondas Pues está muy bien Hombre Está muy bien Qué maravillado Lo siento mucho Pero cabrío Lo siento mucho De verdad Yo No soy solo Yo me desestreso mucho Insultando La verdad Estos son muchos O sea No a nadie Bueno a este tío sí Si lo tengo delante Le parto los dientes Pero no Stop Vale Era un as Un as No He puesto aquí un as O sea Fíjate cómo es la cosa Que he apuntado aquí Que he jugado con un as Porque cree que se le van a dar al tío ese ¿Con qué he jugado de última? Tío un sledge No sledge No sé qué jugado Tío ¿Tú parado? No No sé qué No sé tío Vamos a poner esto Que si no se me olvida Montaña Twitch Sledge Menos mal A ver Me ha jodido literalmente perder A montaña y Twitch Vale Montaña Una puto error de juego Venga va Te lo compro Twitch El hijo de vergas Ya ha empezado a hacer ahí La suya Las tramitas Digo venga va A partir de ahí Ya he dicho Voy a utilizar personajes Que sé que no lo utiliza más adelante Vale ¿Tú parado? Vale Tiene que ser un defensor ¿No? Vale Que he utilizado Una elas y una elas Venga va Una elas Lo siento mucho La verdad Lo he hecho Perdón La verdad No hacia él Ni hacia el juego Ni mucho menos hacia el juego Venga Sino a vosotros A la gente que me ve Lo siento La verdad Lo siento mucho Ay Que pena La verdad Que rabia del juego Que rabia Lo he dicho Me da pena por vosotros Porque joder Me pongan ahí luego En los comentarios Coño Hay gente que sepane Mis vídeos O el que ayer muchachos Sepane mis vídeos Porque salen de trabajar Y el trayecto Desde el trabajo Hasta su casa Es hora y pico Dos horas Y sepane mis vídeos Como hostia Pues mucho gracias Que tenga que ver aquí A un puto anormal Pegando voces Insultando Pues no me merece Tío La verdad Pero bueno Es que soy así De natural Soy así De impulsivo Y lo siento Ay dios mío Vale Vamos a hacer captura Esto Vale Vale Lo he hecho Lo del montaña Me ha dado rabia Lo del montaña Así como hostia Joder Que rabia Puto juego Vale Venga va Pero ya salga asumible Los tramposos Ya me me Uff No sé La verdad Pues queda muy poquito Gente Queda muy poquito Igualmente Tenía pensado Que esta serie Durará hasta Bueno De primeras Así de una Digo Esta serie va a durar Con muchos 5 capítulos Ya vamos por el sexto Yo creo que hasta el octavo O noveno No llegamos Pero bueno Nos quedan 1 2 3 4 5 6 7 7 No 7 No puede ser 3 4 5 6 7 Operadores 3 4 5 6 7 He vuelto a repetir 7 y no me lo creo 7 operadores 7 operadores Me quedan solo Que barbaridad Uff Pendejo no dura nada Que bárbaro 1 2 3 4 5 6 19 Como es posible 7 de 1 19 de otros Que barbaridad Que barbaridad Esto parece Y solo lo va a entender Aquellos avispados Y con la inocencia Totalmente devastada Esto parece como Atacantes Son japoneses Y defensores Literalmente es Somalia Que barbaridad 7 y 19 Que grandes Pues si de verdad Así es Ahí los tienes igualmente Aguantando No vea mi amigo Mi amigo somalí Esto como están Pues muy bien La verdad está muy bien Encima de eso gente Haber esperado 5 o 6 minutos De la primera partida Para hacer esto Nada Media horita llegamos aquí De Chile Nada tremendo Y que hago ahora En ataque Cuando me he cargado A montaña Era mi punta de lanza Que ha muerto ya Como cuánto 200 veces En esta serie 300 Pero al menos Sé que hay al menos 2 o 3 Y que ha muerto Para la siguiente temporada Vamos a especificar Bien todas las reglas Ya que oye También tienes en cuenta Yo soy un poco Ubisoft Yo hago las cosas Bueno Siempre intento hacerlo Lo mejor que pueda Siempre digamos Lo mejor que pueda Pero bueno Para no invertir recursos O pensamientos En este aspecto Pues oye Vamos a empezar Con unas reglas básicas El que muera Se elimina Y si paso de rango Revivo a dos Y poco más No hay muchas más reglas Digo venga Hasta la siguiente Ya he visto que la serie funciona Que la serie le gusta Venga A tope Vale No creo mirarlo Es que quedan muchísimos Vale Hora de ir Reutilizando a cabera ¿No? Lo que pasa es que Tengo que estar seguro Del mapa Tiene que ser un mapa Bueno Bueno Para él O sea Perdón Para ella Bueno Pues nada Voy a esperar Porque Esperar aquí Tiempo Para nada Pues bueno Voy viendo Mientras comentarios Así me voy animando Un poco Vale Así que nada Paro Vale gente Tenemos Para ti Ha tardado lo mismo 5 o 6 minutillos Mire que no es temprano O sea 12 y algo De la mañana tío Que lo he dicho Como no he dormido muy bien De hecho he dormido muy mal Muy poquito Bueno a ver He dormido He dormido bien Pero he dormido muy poco Vale Ataque Pues nada Otra vez ataque Que encima es eso Hemos tenido la tan mala suerte Que esa es otra gente O sea Porque hemos tenido Obtenemos solamente 7 operadores Atacantes vivos Y 19 defensores Aparte porque defender Es más fácil Si totalmente Si os ponéis a contar Creo que el 80 o 90% De las partidas Que hemos Empezado a jugar Ha sido un ataque tío Es que no recuerdo O sea Recuerdo muy pocos mapas En los que hayamos Empezado defendiendo tío Vale aquí Pues tenemos a 4 de 5 Siendo Siendo Perdón Con modo streamer Vale Y una cosa Que me sorprende De la anterior gente Ah bueno Claro Me sorprende De la anterior Claro Es que antes he visto El Dokai Venga pues nada Dokai no vamos a poder jugar La barbaridad Cuando antes he visto Hello guys Hello Hello Que veten ellos Así me concentro En el modo streamer A ver si lo pongo por aquí Vale Lo voy a poner por aquí Y voy a ponerlo para que lo podáis ver vosotros Vale Aquí lo tenéis Vale Veis que el modo streamer Solo te deja ver El número de partidas El KD que tiene actualmente Y el porcentaje de win rate Tu ves al otro de antes Y este es el rango actual Y aquí debería ponerte El rango máximo Vale Como veis Rango actual Rango máximo como tal Aquí en el otro Como veis No me ponía nada O sea me ponía Un KD normal Un win rate Normal y corriente Por lo que Este tío Se activa los hacks Cuando tal Espérate perdón Voy para allá Aquí lo tengo Perdón Se quita Vale Se activan los hacks Muy de vez en cuando Ahí se ve raro tío Porque que sentido tiene Que acabes 11-2 Una partida Se ve claramente Que tienes mierda Espérate Que coño tengo Ataque Un Thatcher ¿Pero crees que eso es todo? Un club Van hasta arriba Han veteado Thatcher Vale Un Black No me apetece Tío Un Black Tampoco Una Tocaivist Está petada La mierda Tanto pecado Tío No abrigo nada Uah es que no tengo Casi nada Tú Hostias Que barbaridad O un lío Tampoco Me cago un 10 Tío Una Sofía Una Sofía Va a ser Tú No me apetece Sofía Es que no tengo Nada Tú Está todo muerto Es que no tenemos Hard Breacher Tío Hostias No tenemos Hard Breacher Ninguno Vale Bueno Pues eso Que le he dicho Que no tiene ningún tipo de sentido Porque tú te pones a ver las estadísticas Y dices Vale Esta Así a priori No tiene nada raro Vale Tiene un win rate normal Tiene un KD normal El número de partidas Sí Tiene 200 Creo que tenía 209 partidas Pero algo bueno Normal Hay gente que tiene ya 400 partidas 500 partidas 600 partidas Bueno Hay gente que no sale No pasa nada Pero que no hay nada Que te haga indicar A nivel de estadísticas Nada Al menos con lo que te muestras Que igual con lo que no se muestra Sí que se ve algo más Claro Todo No sé Estoy todavía ahí Vale Este va a tope Trabajo ¿Por qué va a dar a tope la llana? ¿Dónde está? Ok Voy a aguantar aquí un momentillo Ha muerto ya No Vamos a aguantar aquí Gente Es que no me esperaba Ni que estuviera abajo Tío Tengo que ver a los que vienen Por aquí Vale Que van a estar cortando Ahora Van desde el blanco Lo siento Sé que podía parecer Un poco aburrido Pero bueno Al final somos un puto glass Vale Están abajo de primera Tenemos Deimos Está muerto Vale Tengo que dar aquí Hasta que Ya está Ya está Un C4 Un C4 Y una grande Vale Vamos a entrar a nosotras A la calle Desde la Trampicha Tenemos ahí una vaina Una vaina loca Lo he escuchado Lo he escuchado Ya complicado En mi cabeza No estoy concentrado Sorry No estoy No estoy He visto que era un pulse He visto que estaba allí Y en mi cabeza No se ha puesto a pensar En que En que es un puto pulse He visto que es un pulse Sí Pero en mi cabeza No era un pulse Era un personaje Número 20 Y bueno Lo he dicho Me ha destrozado Esa primera partida La verdad Mentalmente Vale Me ha destrozado Completamente Tío Glass fuera Van a estar arriba No podemos Pillar este Docaevi Tampoco Un lío Voy a pitar un lío Voy a apuntar aquí Me ha destrozado Completamente La partida Esa Si es que Cuando no se está Cuchao Gente No En fin ¿Qué pasa gente? Que me gusta esta serie Porque Por un lado me gusta Por otro no Es decir Me gusta esta serie Porque Juego cuando Veo los comentarios Del video anterior ¿Vale? Porque es decir Yo esto lo Lo publico Por ejemplo Viernes Y en este caso Hasta el lunes Ya no vuelvo a jugar esta serie Es decir El mismo lunes No Hasta el mismo lunes No lo grabo Por tanto Si ha tenido una buena rancha Una mala rancha Pues bueno No importa Porque al final Pasan malos días Es decir Yo ahora mismo llevo Son jugadores El miércoles Que fue cuando grabé El último capítulo De Pequets Rankings Remader Lo bueno Bueno pues Lo bueno realmente Es que Ves los comentarios Recientes De cada vídeo Lo malo Esto Vale Que Si tienes una mala racha O si has tenido En la anterior Una buena racha Pues te jodes Y lo que hay Si no Lo que podría hacer Evidentemente sería Empezar a grabar Dos seguidos O tres seguidos Pero bueno Me gusta el héroe igualmente La verdad Hostia Que barbaridad O sea Lo ha puesto bien Pero como que no se ha cargado bien ¿Verdad? No tengo bone Tenemos bone con león No ¿Verdad? Eso era un azor Me parece Pues se me ha muerto El canario ¿Tú eres salvo? El running contraction Es un pin 3 6 balas tengo ¿Por qué? Que mal pinta Esto Vamos a seguir por la ventana Necesito que este Es que solamente estamos dos Vamos a ir los deimos Que Que barbaridad Nada Estoy totalmente fuera de juego Estoy totalmente fuera Lo siento No es que no se acuse a nada Totalmente fuera De juego La verdad Totalmente fuera Se que me va a salir Se que me va a saltar En fin No Lo he dicho No estoy No estoy Pero cuidado con el punto Lo siento Lo siento Lo siento gente Lo siento Lo siento ¿Qué es lo que hace esto? Me está poniendo muy nervioso No sé Me está poniendo muy nervioso Haciendo esas cosas Y además que no la he hecho una vez La he hecho un montonazo De veces seguidas Tío Vale Ataque Nos quedan ya No hay menos La verdad Que desastre Tío Y esto sigue Bugea La verdad Bueno Esta le dejará cambiar Por lo menos esta ¿No? O tampoco Esta sí Vale Lo siento mucho Gente La verdad Lo siento un montón La verdad Lo siento en el alma Estoy directamente Así ahora mismo Totalmente Cao Ganada arriba Ganada abajo No Les queda esta Es que no me apetece ni comentar Te lo siento mucho La verdad Nadie se coge nada Otra vez Al bracer Tío No No Gilipollas No llego Tampoco No Esperaba Ser Que me va a cargar Y ahora También Tampoco 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 La dronera, tío Se sigue quedando quieto ¿Contra el cashflow? Nice El líder puede dar la info o algo, ¿no? Qué mierda, tío Es que aquí es un puto peligro entrar, tío Esta gente Me imagino que van los 5 en prema de Más que nada, por la defensa que están haciendo Son prema de Es decir, que van juntos Ya Es que tengo cámara aquí Pero sé que no la va a mirar, tío Tengo una cámara aquí perfecta Pero sé que no va a ver nadie Es que no sé qué hacer, tío La verdad, no sé qué hacer No marques a rojo, tío No, no puedo hacer nada aquí Puede ser alguien por aquí, eso es cierto Aquí no puedo hacer nada ¿Es un garage? Marca el de arriba Si te cargas a ese, estamos, tío Back Estoy contigo ¿Tengo que hacer esto para que me mire a mí? ¡Pero, back! ¡Qué tal! Digo, vale Digo, me voy a meter más a saco Le disparo Para que así el otro se exponga Y nada Mira esto, tío Nada, tío No tenía que haber hecho nada No, tendría No tenía que haber hecho nada Literalmente No tenía que haber hecho nada Quedarme quieto Que muera todo el mundo Y me quedo a feca y punto Digo, vale Le está posando el otro Vale Voy a baitear No sé qué Y dispararle a saco Para que el otro tenga que salir No se esconda o tal Y el de abajo lo mate Ni caso Bueno Amigos Me parece a mí Me parece a mí que de vergas No es el día La verdad No es el día Bueno, al menos el chaval lo ha dicho Dice Dan Soy cacas ¿No? Soy una mierda Soy un culo Literalmente Vaya Soy un culo Lo ha dicho Lo ha hecho bien Esa rotación que ha hecho Y tal Lo ha hecho perfectamente Pero bueno Al final son cositas Esto lo voy a poner Lo voy a poner Voy a defender aquí Voy a defender aquí abajo No sé cómo No sé Yo la he cogido a esto Vale Dos Cierro construcción No sería buena idea La verdad Es que no quiero encerrar a los romers Tío Voy a cerrar acá Cierro aquí Y me cierro aquí abajo No es lo mejor De hecho es una puta mierda Pero bueno Voy a intentar yo defender aquí Esta zona de De garaje No me han cerrado arriba Parece tío Esto es una cagada monumental Y aquí tampoco Joder hermano Pues Es que no está Esto tampoco cerrado Tengo el arma todavía Todo porque Este hijo de puta Se pone allí Y luego se pira Me cago en tu puta Madre tío Joder Y la fam igual Se mete también allí A pasarela Quédate al punto solo Yo llevo a play tío Qué barbaridad tío Qué puta barbaridad As was inside Es que no tiene sentido No no Lo tiene dentro tío Azami Le abre Se pide a tomar por culo A garaje El goyo Me quita la posición Digo venga va ¿Qué hago? Pues no puedo quedar el punto solo Me meto para allá Está muy bien hombre Qué barbaridad tío Es que lo siento mucho Lo van a dar por culísimo En el día de hoy La serie No voy a engañaros Estoy hasta la polla La verdad O sea En el día de hoy Ya es tocar cojones a tope Y la as ¿Sabes dónde está? Porque la as Estaba ahí en punto Y no No mira para hacer este Estoy apuntando esto Gente Acá han de matar a las Mira dónde está la as ¿Qué es esto tío? Son Son robots Tío Los robots Maldiseñados Y ahora se abre eso Y este Se podrá estar quieto Tío O sea No hemos escuchado Absolutamente nadie En la partida Qué barbaridad O sea Creo que se nos ha hecho Escuchar al principio Que han dicho Hola no sé qué Y ya Tío Perdés esto ya Por favor Qué pesadilla La verdad No me apetece Ya jugar con esta gente Este qué hace tío Se piensa que va a romperlo O algo Hola guys Me caja en tu puta madre Te vas a hablar ahora Ya Sí Yo voy a ir a mi Work meeting Y vamos a jugar No cabe ir Se acaba ya Este tío Un chaval Verdad Sí Voy a poner aquí una cosilla Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad No voy a hacer nada Lo siento mucho Len por culo Todo el lado Todo el lado ¿Qué dices? Todo el lado Todo el lado Nada del lado Ok Ok No hay problema No te preocupes No te preocupes No te preocupes Estás estresado No te preocupes No te preocupes Tal vez porque Estás 0-4 Pero no hay problema No me cago en tus putos muertos Porque vamos Portugués Sí Italiano Sí ¿Qué? Hablo en italiano Portugués es diferente Es la misma No es la misma Es muy diferente ¿Por qué estás hablando? Voy a matarlo Por mis putos muertos Voy a matar a este Anormal Tío Ok No te preocupes No te preocupes Oh, sorry No te preocupes No hay nadie reformado También te digo No hay nadie reformado Té cansado gente Té cansado Té cansado Té cansado Té cansado Té cansado Té bạn Té 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 fora Té lean Té Karen Tégan diagram Té 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 No lo he dicho Estoy totalmente fuera No sé dónde está Está aquí Está aquí Está aquí está una vida No sabe No sé qué Está aquí está En fin Aquí no merece ni la pena Coger una cabera Que no me apetece jugar Lo siento mucho No me apetece jugar Nada La verdad No me apetece Lo siento O sea Mentalmente estoy Por los putos Es que no me apetece Pero es que ni para Somos Disculpa Nada Sorry ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo